Primera gran causa, la invasión de los bárbaros. Ustedes saben qué es la invasión de los bárbaros, la fuerte corriente migratoria que quiere entrar en Estados Unidos. El Imperio Romano había logrado tal nivel de vida a su población, por la cohesión y las fuerzas materiales en presencia, sus carreteras, sus calzadas en esa época, sus acueductos, sus ciudades, que eran llamativas para todos los pueblos de la periferia. ¿Ustedes quieren ver lo que ocurrió en el Imperio Romano? Vean lo que está ocurriendo en Estados Unidos. La periferia trata de entrar, los bárbaros somos nosotros los que queremos entrar. Y entonces, ¿pero qué quiere la gente? Bueno, el bienestar norteamericano. Los bárbaros querían el bienestar de los ciudadanos romanos. ¿Y qué fue pasando? Bueno, que empezó a producirse desequilibrios tales que empezaron entonces a faltar la moneda que pudiera llenar en los bolsillos a la gente que llegaba. Entonces empezaron a emitir monedas, a emitir dinero, porque había siempre más exigencias y se les ofrecía un acceso a esos bienes por la vía de la oferta monetaria. ¿Resultado? ¿Acabaron con la moneda? Acabaron con la moneda. Se fortalecen las exigencias de la gente, la moneda se debilita, y empiezan las aventuras del Imperio Romano, que estuvo como cinco o seis. Y durante siglo y medio o dos siglos, finalmente, su decalencia, la descomposición interna, etc. Porque ellos lo que podían ofrecer era pan y circo. O sea, Hollywood, Disney World, Reves, libertinaje de cuanta vaina hay, hip hop, este, es decir, la papaya, ¿tienes? Pero no eran sociedades que puedan darse el lujo, entonces, de abandonar su propio trabajo, su propia industria, su propia artesanía. Pero cuando se fueron agotando, y eso es lo que le ocurrió a Estados Unidos, bueno, empieza a faltar el trabajo, a sobrar los aspirantes, a sobrar el dinero en el bolsillo, que no hay que comprar, y entonces carece automáticamente los productos, la inflación gana el terreno, y entonces viene la depresión. No sé cuánto de esto pueda ser equivalente a la crisis, pero todos los imperios tienen estos finales. Estamos ante el fin del Imperio Americano. ¿Cuánto tarda eso? Eso puede tardar 30, 40, 50, 100 años. Yo no creo que lo vea al final del Imperio Americano. Como los romanos en el siglo I o II no lo veían, sino en el siglo IV o V. Pero aquí lo concreto es que todos los imperios tienen un inicio, un desarrollo y un final, y las guerras son el mecanismo normal en que se preservan como imperio, y cuando empiezan a perder, hacen vayas. Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam. La perdió no porque no tuviera la ventaja estratégica en armamento suficiente para barrer del mapa y dejar un solo hueco en lo que fue Vietnam. Ellos tenían esa superioridad, pero no pueden ejercerla por los contrapesos de la sociedad mundial, libertades, etcétera, que impedían ese holocausto que fuese mayor. Y entonces se retira. Irak. ¿Qué fueron a buscar en Irak? Miren lo que hay en Irak. No era la estabilidad del Medio Oriente. Nunca fue más inestable el Medio Oriente que lo que es ahora después de la guerra de Bush allá. Afganistán, entraron. ¿Y qué pasó? Se envainaron. Y en varios países africanos ocurrió lo mismo. Ajá. Y Ucrania. ¿Qué forma a buscar Ucrania? A tratar de envainar el otro imperio concurrente, uno de los imperios concurrentes. ¿Lo envainaron? Parece que no. Rusia está allí. Este, soporta, digamos, el deterioro de esa invasión. A su vez, los rusos les deteriora la invasión a Ucrania. Pero, ahora al parecer, pueden ganar la guerra. Ganar significa que no pueden quedarse los Estados Unidos ni la potencia europea con el territorio ucraniano, que parece más bien se va a quedar en Rusia con él. ¿Eso qué es? Bueno, eso es lo mismo que cualquier de los grandes episodios finales de cada uno de los imperios. El imperio inglés empezó a perder territorio, perdió la India y empezó ya el despeñadero. Perdió la Segunda Guerra, este, con, digamos, no porque haya, no porque haya, no haya ganado la guerra, sino que la ganó perdiendo, porque perdió su hegemonía mundial. Rusia, perdón, Estados Unidos entra en la guerra si Inglaterra sale del escenario de potencia dominante. Y todas las grandes, este, canogías y privilegios que tenía el imperio inglés y el francés son desalojadas por los yanquis que llegan de relevo histórico y los rusos que entran entonces como relevo histórico también en el oriente, vigilando el imperio alemán. Bueno, esa etapa se acaba de acabar en los últimos 30. Luego se acaba porque es que nuestras vidas no alcanzan para medir esos deterioros. La caída de la Unión Soviética se supone le daba un segundo aliento al imperio americano. Bueno, se lo dio, pero el que lo aprovechó fue China, el resto de ellos. Estados Unidos aprovechó una parte, pero ya lo vemos estancado y como trabado en su desarrollo y más bien ahora en un plan de retroceso. ¿Ese retroceso cuánto dura? Durá 20, 30, 50 años. En realidad ahí apunta al final el imperio chino como gran vencedor en materia industrial, comercial, estratégica, militar incluso porque ya los chinos pueden ser capaces hasta de pararse de Estados Unidos en algunos escenarios, no en todos, pero en algunos escenarios. Es más, se ha llegado al absurdo que el que gane la guerra no sepa qué carajo la va a ganar, porque lo que queda es la tierra calcinada si fuesen a medir la eficiencia de sus arsenales nucleares. ¿Qué es lo que quiero con estas reflexiones? Empecemos a pensar en términos de que lo que está en juego no es la noticia pequeña con la que los medios de comunicación y los strippers, no los strippers, no los youtubers. Son las mismas cosas. Bueno, doctor, usted hablando de strippers y le digo una cosa, yo vi algo escatológico, no son strippers, pero eran unas cuatro o cinco locas en Chile, en la iglesia, en el altar, peleando, pelando, pelando las nalgas para hacer, para promocionar. Esa es la declaración. Exacto. Entonces, ¿a dónde va el mundo? ¿A dónde va Estados Unidos? ¿A dónde va la relación internacional? A donde tenga que ir. No hay manera de evitar ese proceso objetivo que significa que el desquiciamiento de lo que había. Lo interesante es saber que la gente que puede astutamente saber dónde está parado, se distingue de la que engañan y a la que manipulan por una sola razón, por un solo concepto, que es lo que realmente ocurre, la verdad de los hechos. Y si la verdad de los hechos no se la dice alguien o no la entiende por su propio recurso, entonces me viene engañado y como un bobalicón a la, digamos, a diesta y a siniestra sin saber dónde está parado. No hay manera de que se pueda creer la estupidez de que Estados Unidos hace las guerras o Rusia hace las guerras o China hará las guerras si es que no las ha hecho ya para defender otra cosa que no sean sus privilegios y sus adquisiciones históricas como imperio. Entonces, la causa yanqui, la causa yanqui es lo más cambiante y lo más, digamos, oportunista que se puede imaginar. Ese es Zelensky y los, ¿cómo se llaman? Los dirigentes de estos de Ucrania. Son todos enriquecidos, oportunistas, ladrones de siete suelas, pero de latrocinio de miles de millones. Ya está. Un día estos se van y queda entonces rucificada Ucrania. Polonia quiere su pedazo. Yo sí leía a los polacos muy gallitos. Es que tienen un pedazo de Ucrania. Los polacos. O sea, esto va a terminar en un reajuste de frontera que nadie sabe cómo es que van a quedar. Lo que sí sabemos de una vez es que todos menten, todos engañan y el que pagará los platos rotos será el pueblo ucraniano. Entonces, ¿a dónde va esta crisis mundial? ¿Esta depresión o esta inflación que se transforma en depresión? Pues nos va para un final de etapa de esta economía mundial que vaya usted a saber quién paga los platos rotos porque ellos pueden molestar de recuperar, pero alguien paga la factura.